Las fiestas del Buen Suceso y San Roque avanzan este fin de semana hasta el día principal con una amplia programación de actividades. El calendario nos sitúa este viernes en la edición número 51 del torneo de fútbol Juan Guedes que se desarrollará a las 7 de la tarde en el campo de fútbol municipal Manuel Jiménez Rosales. La noche joven con los DJ Aitami Campos y Samito traerán la diversión asegurada al Parque del Buen Suceso a partir de las 10 de la noche. La música volverá a ser protagonista en la jornada del sábado con el concierto de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Get Lucky llegará también al parque a las 9 de la noche con lo más sonado del pop internacional y el artista Fasú Rodríguez sobre el escenario como artista invitado. Una vez finalizado el concierto la fiesta continuará en la Plaza del Buen Suceso con la música de los 80 a cargo del DJ Ulises Acosta y de Línea DJs. La festividad del Buen Suceso y San Roque nos dejará ya el domingo el Día de la Familia desde las 11 de la mañana con animación infantil y la instalación de hinchables y el payaso Toto con su espectáculo El Ring. Posteriormente hacia las 12 y media del mediodía llegarán los 600 con su música en directo. La organización ha previsto el reparto de roscas gratis para niños y niñas hasta fin de existencias. El domingo también nos traerá la jornada de ajedrez con los amigos del ajedrez de Carrizal e Ingenio. La cita tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Sociedad de Carrizal. En horas de la tarde a las 8 el Parque del Buen Suceso dejará paso a una gran fiesta en las que los mayores cenan los protagonistas. Tarta, chocolate y churros para una jornada en la que también podremos bailar con nueva imagen y su bandurria. Recordemos que las fiestas del Buen Suceso, San Roque y San Aragán están organizadas por la Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de Ingenio y la Asociación Patronato Bicentenario de la Virgen.